Campo Abierto, con el auspicio de VITRA, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, Inchalam, Calidad Certificada, presenta. Revista del Agro ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy Paula Falcón y los acompañaré en una nueva edición de Revista del Agro. Hoy les contaremos las principales noticias del rubro agrícola y toda la contingencia del mundo silva agropecuario nacional. Esto es Revista del Agro Y comenzamos informándoles que el Ministerio de Agricultura plantó el árbol 100.000 del año en la región metropolitana. La ministra María Emilia Undurraga visitó el Parque Nacional Río Clarillo en el marco del programa de arborización Un chileno, un árbol, ejecutado por CONAF. En la instancia valoraron la recuperación de este tipo de espacios para la familia, mejorando su bienestar y calidad de vida a través de los árboles y el aporte en la lucha contra el cambio climático. Con un quillay, la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga encabezó la plantación del árbol número 100.000 del año en la región metropolitana. La actividad se realizó en el Parque Nacional Río Clarillo en el marco del programa de arborización Un chileno, un árbol, que desde 2010 a la fecha se han entregado 19.676.835 plantas a nivel nacional. Estamos plantando el árbol 100.000 en el marco del programa Un chileno, un árbol, que busca acercar la naturaleza no solamente en el mundo rural, en los parques, sino que llevar estos árboles a las distintas ciudades y comunas urbanas, señaló la ministra Undurraga tras la actividad que contó con la participación del Ceremi de Agricultura de la región metropolitana, Omar Zabat, el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, la vicecónsul de Canadá, Caroline Roy, la delegada presidencial provincial de Cordillera, Mireia Chocair, y el director regional de CONAF, Alex Madariaga. La secretaria de Estado agregó que estamos arborizando, reforestando lugares que se han visto afectados por el cambio climático y por eso tenemos que continuar en esta senda de reforestación y arborización. El cambio climático es sin duda un gran desafío. Tenemos que mitigarlo por una parte, pero también adaptarnos a él y esta reforestación es parte de eso. La OCTE señala que los metros cuadrados de áreas verdes adecuados son alrededor de 10 metros cuadrados por habitante y la región metropolitana solo cuenta con cerca de 5 metros cuadrados por habitante, por lo que este tipo de iniciativas de recuperación de espacios para la familia que mejoran el bienestar y la calidad de vida a través de los árboles son altamente valoradas por la población. En este sentido, Carlos Peña, administrador del PNRC, sostuvo que más allá de que sea el árbol 100.000 que CONAF de la región metropolitana sea partícipe del proceso, para nosotros ya es un orgullo. Por cuanto sabemos que plantar un árbol significa plantar una vida, una esperanza, significa un mundo mejor, el árbol está absolutamente asociado a nuestro desarrollo como persona y a nuestro desarrollo como país, como comunidad. Por su parte, la vicecónsul de Canadá, Caroline Roy, explicó que este año estamos celebrando los 80 años de colaboración de relaciones diplomáticas entre Chile y Canadá, entonces siempre hemos sido socios y por eso nos enorgullece tener un convenio con la CONAF. Finalmente, la ministra Undurraga explicó que necesitamos pensar en nuestro país sustentable. Eso requiere hacer hoy acciones concretas para adaptarnos, para poder mitigar los efectos del cambio climático y también para reconocer la actividad local de esas 263 comunas rurales que requieren ser revalorizadas, revisitadas, no solamente por sus paisajes, sino también por sus saberes, sus sabores y las acciones que ocurren en cada uno de los rincones del país. El delegado presidencial provincial de Curicó, Leopoldo Ibañez, encabezó en Romeral la entrega de los primeros recursos en apoyo a la emergencia por déficit hídrico a pequeños productores usuarios de INDAP en la región del Maule. Revisemos los detalles a continuación. Se trata de recursos destinados a la compra de alimentación animal, cuyo monto dependerá del tipo y la cantidad de animales que tengan las personas, para lo cual la institución dispone de un presupuesto de 929 millones, con los cuales se espera atender a 5.474 pequeños ganaderos y 723 apicultores. Leopoldo Ibañez destacó la importancia que tienen para los pequeños agricultores de la provincia y la región estos apoyos que entrega el Ministerio de Agricultura a través de INDAP. Hoy estamos viviendo una nueva realidad. Comienza una reactivación económica y para los agricultores esto es muy importante. Hay que recordar que en la provincia de Curicó su corazón económico es la agricultura y hoy los agricultores deben fortalecerse. Y el gobierno lo que ha querido hacer es incentivar el desarrollo de la agricultura para que exista un mayor crecimiento a nivel local. También se entregaron certificaciones a los representantes de tres tanques que fueron rehabilitados a través del programa de riego asociativo de INDAP con financiamiento del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 que busca fortalecer la reactivación económica en el país en el marco de la crisis sanitaria. Se trata de los tranques San Manuel, que recibió un incentivo de INDAP de más de 30 millones de pesos, el Durazno con más de 41 millones de pesos y Huayco II con más de 34 millones de pesos. El Seremia de Agricultura, Luis Verdejo, se refirió a los apoyos que el gobierno ha entregado a los pequeños productores para hacer frente a la emergencia agrícola por sequía y también al trabajo realizado para mejorar el acceso al riego de los productores. En el marco de la escasez hídrica en la región del Maule, el Ministerio de Agricultura ha aportado con 4.081 millones de pesos que se dividen en 1.000 millones para los agricultores no INDAP, otros 1.000 millones para los agricultores INDAP para alimentación apícola y animal y también se aumentaron los concursos de la Comisión Nacional de Riego en 2.000 millones. Con estas ayudas queremos aportar a los agricultores en este marco de escasez hídrica para que puedan salir adelante en su temporada. En la actividad también se entregaron incentivos para inversiones a usuarios del programa de mujeres rurales INDAPRODEMU destinados a la adquisición y mejora de invernaderos para la producción de hortalizas, además de dos sellos manos campesinas a Huertos Belén, de la productora de berries y té con especias Cecilia Hernández. El director de INDAP, Óscar Muñoz, dijo que se trata de una acreditación que respalda tributos de productos y servicios generados por pequeños productores a lo largo de todo el territorio nacional. La sola presencia de este sello asegura el cumplimiento de sus estándares, además de fomentar el desarrollo económico local de familias campesinas. En la actividad participaron el alcalde de Romeral, Carlos Vegara, los consejeros regionales Manuela Méstica y Pablo Chávez, concejales de la comuna y el jefe de área, Curicó, de INDAP. Gracias a INDAP, los crianceros de la región de Coquimbo tienen más alternativas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus negocios. Una de las oportunidades que brinda la institución es el programa de fortalecimiento caprino lechero, también conocido como Plan Caprino, que desde el 21 de septiembre tiene abierto el proceso de postulación para los beneficios de su componente desarrollo de capacidades, eje de asesoría especializada y eje de capacitación y otras actividades. Actualmente, el llamado cuenta con dos cierres de postulaciones vigentes, uno hasta el 15 de noviembre a las 23.59 horas, con resultados finales publicados el 22 de noviembre, y el otro hasta el 13 de diciembre a las 23.59 horas, con fecha de publicación de los resultados el 20 de diciembre. El director regional de INDAP, José Sepúlveda, dijo que gracias a este programa, los crianceros hoy están logrando fortalecer sus emprendimientos. El componente de desarrollo de capacidades está enfocado en aumentar la productividad y desarrollar habilidades y conocimientos para administrar los negocios caprinos en forma rentable y sustentable en el largo plazo. Por lo tanto, invito a nuestros usuarios del rubro Caprino Lechero a postular a esta herramienta de que es una excelente posibilidad de cumplir sus anhelos. INDAP definió dos ejes de trabajo para el citado componente, eje de asesoría especializada enfocado en las capacidades productivas y de gestión, y eje de capacitación y otras actividades con el cual los usuarios podrán acceder a seminarios, giras técnicas y ferias, entre otras instancias destinadas a la entrega de conocimientos. Para el Ceremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, el trabajo que se lleva a cabo con el programa de fortalecimiento Caprino Lechero demuestra el compromiso que tiene el Ministerio de Agricultura con los crianceros y fianceras de la región de Coquimbo, ya que reconocemos el aporte social, cultural y económico que realizan a los territorios donde se desarrollan. El sector ganadero Caprino es un rubro que tiene que progresar y sostener en el tiempo, por eso trabajamos día a día para que así sea. Ejemplo de ello son las herramientas que entrega INDAP. El plan Caprino tiene como principal objetivo lograr que los usuarios de la agricultura familiar campesina de INDAP en la región de Coquimbo, dedicados a la producción de leche de cabra, puedan mejorar sus ingresos mediante la operación de explotaciones eficientes en términos de productividad ganadera. Cuatro pequeños agricultores de Palena y otros cuatro de Futaleufu recibieron los documentos que acreditan su certeza jurídica de acceso al agua para así mejorar sus emprendimientos productivos. La iniciativa fue ejecutada por INDAP con recursos del Gobierno Regional de los Lagos en el marco del programa Patagonia Verde con el fin de incentivar la regularización de los registros tanto en la Dirección General de Aguas como en el Conservador de Bienes Raíces. Ellos ahora no solo van a poder postular a nuestros programas sino también a los programas de la Comisión Nacional de Riego para poder atender justamente a una problemática que es de carácter nacional y que tiene que ver con el déficit hídrico expresó el director regional de INDAP Carlos Gómez. Agregó que esto además abre otras oportunidades a los agricultores ellos ahora no solo van a poder postular a nuestros programas sino también a los programas de la Comisión Nacional de Riego para poder atender justamente una problemática que es de carácter nacional y que tiene que ver con el déficit hídrico expresó el director regional de INDAP Carlos Gómez. Agregó que esto además abre otras oportunidades a los agricultores por ejemplo en áreas como el turismo rural para obtener resolución sanitaria potabilizar el agua y avanzar en el desarrollo de sus emprendimientos. El productor de Futaleufu Juan Vallejos agradeció el cumplimiento de esta promesa sostenida con los agricultores de la zona. Me siento muy contento y espero que muchos usuarios de la provincia puedan recibir el tan anhelado título que hoy puedo exhibir. Agradezco toda la gestión que se hizo con la comunidad y las asesorías para poder cumplir este sueño. Era una causa que teníamos casi perdida pero que hoy es una gran realidad para muchos de nosotros. El convenio INDAP-GORE que hizo posible la regularización de derechos de agua incluyó recursos por más de 200 millones de pesos para la realización de los trámites legales y técnicos que hoy benefician a los agricultores del territorio Patagonia Verde. Con una inversión cercana a los 44 millones de pesos y la incorporación de energías renovables no convencionales INDAP inauguró un proyecto de riego asociativo en el sector San Manuel de la localidad de Longotoma comuna de La Ligua. Las obras que contemplaron la habilitación de un pozo, la instalación de bombas extractoras de agua y la construcción de un tranque acumulador asegurarán con el riego a 37,5 hectáreas de cultivo de flores y hortalizas de estación que desarrollan 25 familias campesinas integrantes de la cooperativa de reforma agraria Mariano Alonso en el sector de la provincia de Petorca. El proyecto contempló la habilitación de un pozo profundo de riego, la instalación de una bomba para la extracción de agua, la construcción de un acumulador de 3.770 metros cúbicos revestido con geomembrana, un sistema de 7 paneles fotovoltaicos que da energía a una segunda bomba para la extracción del agua desde el estanque, el que fue conectado a la red hidráulica que previamente fue construida por los agricultores. Con estas obras, la cooperativa asegura la extracción, acumulación y distribución del recurso hídrico a todos sus integrantes para el adecuado riego de sus diversos cultivos. El financiamiento de este proyecto tuvo un costo total de más de 43 mil millones que INDAP a través del programa de riego asociativo contribuyó con 39 mil millones 463 millones de pesos, equivalente al 90% de la inversión. Los integrantes de la cooperativa aportaron alrededor de 4 millones de pesos para concretar las obras. El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que este proyecto cumple con las finalidades y los objetivos que estamos persiguiendo, que, con los agricultores, puedan tener mayor certeza de disponer del agua y que puedan usar un agua conforme a sus necesidades. Destacó que las obras ejecutadas beneficiarán a familias campesinas que van a poder hacer un uso eficiente de esa agua. Otro desafío que tenemos en los momentos es que el cambio climático y la sequía nos pegan muy duramente, en especial a los pequeños agricultores. La autoridad del agro enfatizó que los agricultores y las agricultoras transforman el agua en alimentos. Esta agua es para producir alimentos para todos los chilenos. Por eso, cuando el agua se transforma en un bien escaso como hoy, tenemos que ser muy eficientes en su uso. El desafío es seguir produciendo alimentos para los chilenos para el mundo en una situación de cambio climático compleja como la que estamos viviendo. La cooperativa de reforma agraria Mariano Alfonso es una de las más antiguas de nuestro país. Durante casi seis décadas han trabajado en comunidad actualmente, está integrada por 25 socios, cuenta con derechos de agua comunitarios y a lo largo de los años ha continuado su labor adaptando sus procesos productivos a las condiciones que impone el cambio climático como la escasez hídrica. Durante el 2021, la agencia del área de INDAP, La Ligua, ha concretado cinco proyectos asociativos como recursos del programa de riego asociativo, además de otros tres proyectos financiados a través del convenio INDAP-GORE-Valparaíso. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero en pocos minutos nos vemos con más informaciones acá en Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y disino operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam en el corazón de los chilenos, productos hechos por chilenos. Cubos de alfalfa, forrajero, para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, polo, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural, ahorre un 50% en transporte ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas y encuéntrenos en las mejores tiendas del país. Conoce más en www.forrajero.com Forajero, expertos en nutrición animal. Pequeños campesinos asociados a la agrícola Cinco Valles accederán a innovadoras tecnologías que le permitirán tener campos más productivos y sustentables. La iniciativa es parte del programa mundial de Bayer llamado Forward Farming que en este caso se asocia con INDAP para que los pequeños productores puedan ahorrar agua, atraer polinizadores y manejar el riego desde su celular entre otras innovaciones. Forward Farming es una iniciativa de Bayer que implementa soluciones tecnológicas en campos de todo el mundo para mejorar la producción y usar de manera más eficiente los recursos. Actualmente existen 25 de estos campos a nivel mundial y en la comuna de Melipilla el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y Bayer lanzaron en conjunto el Forward Farming número 25, el primero a nivel global conformado por una alianza público-privada y también el primero destinado a pequeños agricultores, en este caso a 114 productores de papas, frutillas y hortalizas reunidos en la agrupación Sociedad Agrícola Cinco Valles en Melipilla. En un recorrido por los campos de Juan Arauz asociado a Cinco Valles, directivos de INDAP, ejecutivos de Bayer Chile y agricultores vieron en terreno cómo el uso de datos permite desarrollar campos que apuntan a un futuro más sustentable y con mayor rentabilidad para los pequeños agricultores. El campo cuenta con una estación de monitoreo y riego que permite determinar cuándo y cuánto regar de acuerdo con información recolectada por sensores en la tierra y una estación meteorológica. Los datos son enviados al celular con actualizaciones cada 15 minutos. Esta tecnología ya fue probada en el primer proyecto Forward Farming implementado en Chile en el 2018 en el Fundo Santa Inés de Agrícola La Hornilla y ha permitido ahorrar un 20% de agua por hectárea al año sin comprometer la calidad de la fruta. Es importante que los pequeños agricultores tengan el mismo acceso a innovaciones y tecnologías de punta que los grandes productores. Es justamente eso lo que nos propusimos en este proyecto en alianza con INDAP. Ejemplo de ello es que la sequía que se ha vuelto permanente en el país requerirá campos que puedan regar con menos agua sin comprometer la calidad o tamaño de las cosechas. Para eso se necesita la tecnología que estamos implementando hoy en cinco valles dijo Vicente Bravo gerente general de Bayer Chile. En nuestra compañía estamos usando la innovación y la colaboración en la agricultura para abordar los problemas globales más urgentes agregó. Otra de las innovaciones adoptadas en Forward Farming Melipilla es FITOVAC sistema de degradación biológica de residuos de fitosanitarios que permite ahorrar hasta 70% de agua en la limpieza de maquinarias que aplican productos fitosanitarios. A esto se suma un corredor biológico de flores que atrae abejas mariposas y otros insectos benéficos imprescindibles para incrementar la producción de los cultivos una bodega de buenas prácticas agrícolas para almacenar correctamente los productos fitosanitarios y tecnología digital que permite el monitoreo permanentemente de plagas enfermedades y malezas. Como parte del programa Forward Farming el campo de Juan Arauz asociado a cinco valles así como el Fundo Santa Inés en Caleta de Tango mantienen abiertas las puertas de sus campos para dar a conocer a otros agricultores y estudiantes las soluciones digitales con las que Bayer busca ayudar a millones de productores a generar campos más productivos y sustentables. ¿Qué ha pasado en la industria agroalimentaria durante esta semana? Lo revisamos a continuación en el siguiente resumen. Esto es la semana agroalimentaria en cinco minutos comenzamos el repaso a la actualidad con la visita que el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas ha hecho a la isla de La Palma allí ha podido ver sobre el terreno los efectos del volcán de Cumbre Vieja que lleva ya más de un mes activo el ministro ha pedido a la Comisión Europea que quienes no puedan vender sus alimentos por culpa del volcán sí puedan cobrar las ayudas del programa POSEY La primera de ellas es la carta que dirigí este lunes al comisario de Agricultura de la Comisión Europea de la Unión Europea en el sentido de que las ayudas del POSEY que son ayudas vinculadas a la puesta en mercado a la comercialización de los productos agrarios puedan percibirse por los titulares de explotaciones aunque no hayan podido ponerlos en el mercado como consecuencia bien sea de la afección directa de la lava bien sea de las cenizas o pueda ser por la carestía por la dificultad de riego que sin duda va en algunos casos a limitar como se decía hace un momento la producción de forma muy significativa España ha solicitado también que los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea aborden en su reunión del 15 de noviembre esta emergencia volcánica y su incidencia en el sector primario la intención según el ministro es conseguir que ante una situación excepcional haya una respuesta excepcional por parte de Bruselas hablamos ahora del sector vitivinícola porque las bodegas españolas están detectando una recuperación anticipada de sus ventas en 2020 su comercialización cayó un 20% por la pandemia el sector esperaba recuperarse en 2022 pero se ha adelantado y de media para finales de este año volverá a niveles similares a los que registraban antes de la crisis sanitaria eso sí las crecientes dificultades para abastecerse de vidrio cápsulas o cartones amenazan en parte esa mejoría también el sector da por hecho que este ritmo de ventas no se va a mantener en el tiempo lo ven más como un repunte puntual que ayudará a una recuperación más rápida tras un episodio excepcional como el de la COVID-19 continuamos con los premios alimentos de España esta semana se ha celebrado la 33 edición en la gala se ha puesto de relieve la importancia de la producción alimentaria del país que ha quedado además patente en crisis como la de la pandemia al acto ha acudido el ministro Luis Planas allí ha asegurado que la defensa y la puesta en valor de los alimentos es una prioridad para el gobierno también ha asistido el presidente de Correos Juan Manuel Serrano la sociedad estatal ha recibido el premio extraordinario por su plataforma Correos Market que muestra el compromiso con el sector agroalimentario eso significa que llegamos a todos los rincones y que llegamos a todos los corazoncitos si eso lo obligamos a la calidad del producto que ustedes elaboran entendíamos que tenía que ser una apuesta ganadora y así está siendo puesto que además de 1.200 productores ya tenemos más de 17.000 referencias por tanto en nombre de Correos muchísimas gracias pero para ser justos el mérito es de tantos productores que residen donde quieren decidir haciendo lo que saben hacer y nosotros solo nos encargamos de llevarlo entre los galardonados también la cooperativa Coopamán de las pedroñeras Atitunas Torrent el queso Gran Casar aceite de oliva virgen de Granada Jaén y Valladolid o un vino de la denominación de origen La Rioja y otro de la denominación del Cava Diferentes patronales del sector del gran consumo y ONG han pedido al gobierno que suprima el IVA en las donaciones de alimentos y productos no alimentarios reclaman un cambio en la fiscalidad ya que consideran que la normativa actual supone un freno a la donación y es que las empresas deben pagar el impuesto pese a que no obtienen ningún ingreso al no venderlo la alternativa por lo tanto es la destrucción en cuyo caso no se abona el IVA eso implica generar más residuos IVA en contra de la economía circular los impulsores de la iniciativa creen que la medida tendría un impacto positivo muy amplio que superaría con crece su coste nos despedimos esta semana dejando un buen sabor de boca a los amantes del dulce con estas imágenes del salón del chocolate de París una de las atracciones de este año es una réplica del Guernica de Picasso elaborada con chocolate blanco negro y con leche y con las mismas dimensiones que el lienzo original en total fueron necesarios 500 kilos para construirla y en ella participaron 40 obradores vascos el cuadro fue inaugurado en abril en Guernica con motivo del 84 aniversario de su bombardeo y está previsto que próximamente viaje a otras ciudades bueno bueno y eso ha sido todo por hoy revista del agro regresa pronto con lo más importante el mundo del agro la ganadería los salmones y el sector forestal soy Paola Falcone les doy las gracias por su sintonía y bueno será hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Campo Abierto con el auspicio de Vitra al servicio de la agricultura en Chalam calidad certificada hemos presentado Revista del Agro